Es una linda noticia que tenemos que dar y a su vez agradecerle a acá a Francisco y a todos los integrantes de la agrupación Daniel Ortega de River Play que se ha acordado de nuestra institución de hacer una cena a beneficio de esta institución que bueno, por suerte muy querida, lo corroboramos así con esta gente que se ha acordado de nosotros y bueno, todo acá en nosotros es bienvenido sea, todos sabemos que acá todo lo que ingresa se vuelca a mantenimiento de la institución para comprar materiales, para que el bombero en cada servicio actúe más eficazmente contando con los elementos necesarios. Todo esto suma y vuelvo a agradecerle y bueno, ahora estamos dispuestos y le paso a Francisco que él también se esplache en lo que tenga a la información de la cena. Hace una semana casi hemos podido confirmar la presencia de Ariel Ortega, la ansiada presencia reclamada por todos los hinchas de River acá en Mercedes, la filial lleva su nombre desde 1996 cuando se volvió a reabrir, así que bueno, es una esperada presencia que teníamos y bueno, este año afortunadamente lo tenemos confirmado, ha estado circulando un video donde él anuncia su llegada, así que bueno, las expectativas son muy grandes, la ansiedad es mucha y nada, para los hinchas queda solo disfrutar, para los que organizamos estamos un poquito nerviosos, pero bueno, va a salir todo bien. El viernes 25 de noviembre, en una semanita, va a ser en el Complejo Cultural La Trocha, en el Balcón Grande obviamente, las entradas, bueno, costaban 1.700 pesos, pero ya están agotadas, ayer tuvimos que poner el cartelito de agotados, se vendió absolutamente todo, la verdad que venía bien la venta, antes de anunciarlo Ariel, pero cuando lo anunciamos fue una bomba que estalló, así que bueno, prácticamente una semana se agotó todo, así que a partir de ayer no hay más entradas, y bueno, lo recaudado es para bomberos, es una institución que todos los mercedinos la conocemos, muy seria, ellos como trabajan, su comisión, hay mucha organización, tenemos nosotros un miembro de la comisión que es Ale Masa, que también es bombero voluntario, y la filial siempre que hizo este tipo de escenas fue a beneficio de ellos, así que bueno, en esta oportunidad, como vos bien dijiste, hace bastante que no se hace nada, es como una reapertura, también nos acordamos de ello, y bueno, esperemos que lo donado sirva. Yéndolo a Pedro y a Fran, muy agradecido como siempre, por medio de esta institución, y cabe destacar lo que decía Pedro, que todo lo que llega o se acerca o se recauda o se dona, sea bombero, es bienvenido, y como siempre es utilizado, como dijo Pedro hoy también en esta oportunidad, en materiales, tratar de mejorar los móviles, la distribución a cada bombero, y bueno, todo lo que suma sirve, y queremos agradecer por medio de comisión, institución y cuerpo de bomberos a la filial de Leonardo Ortega, y como siempre, muy agradecido por eso. Como todos saben, nosotros necesitamos siempre estar renovando, comprando continuamente materiales. Hoy, los materiales, el 90% que se compra en materiales es a valor dólar. Sabemos que el dólar, lamentablemente, cada vez se escapa un poquito más. Entonces, hay cosas que se hacen inaccesibles. En este momento, con lo recaudado que nosotros tenemos, que siempre es el bono, el principal sustento de la institución, a veces tendríamos que cobrarlo a un valor muy superior al que está actualmente. Y no lo podemos cobrar, no lo cobramos porque evidentemente sabemos del esfuerzo de la gente y que no todos lo podrían comprar. Entonces, estos son paliativos importantes que ayudan mucho a nuestra institución, porque otro de los casos que nuestra institución, para el sustento, para abrir las puertas, necesitamos 900.000 pesos mensuales para mantener lo que se dice comúnmente gasto fijo. Entonces, la rifa se proyecta anterior a un año. Calculen, que nos ve, digamos, a través de la pantalla, que se calcula a un año. Cuando terminamos de cobrar la cuota número 10, el valor sea, como quien dice, licuado. Todo suma, todo es bienvenido y muy agradecido nuevamente, porque esto que hace, bueno, es una inmensa alegría, lo que decía acá el presidente de la filial de River, que ya la venta de las tarjetas está agotada. De pasar un momento ameno, bueno, de ver a su ídolo, está colaborando o está haciendo una obra de bien, y en este caso, abominando.